Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Bienvenidos, estimados amigos, continuamos con el desarrollo de esta asignatura Personas y Bienes en su segunda unidad. Iniciamos con este segundo resumen ejecutivo. En esta unidad analizaremos los siguientes temas. Atributos de la personalidad. En el punto uno analizaremos la personalidad, tanto de la persona física como de la persona moral. En el punto número dos hablaremos de los atributos de la persona. Hablaremos del domicilio, clases de domicilio, domicilio de las personas físicas, domicilio de las personas morales, la ausencia, el procedimiento de ausencia, regreso del ausente, estado de las personas y el registro civil. Muy bien, empezamos entonces con el análisis de la persona física y la persona moral. En este esquema, en primer lugar, vamos a encontrar nosotros a la persona física o persona natural. Este sujeto, esta persona natural, es un sujeto titular de derechos y de obligaciones. Mientras que la persona moral está compuesto por varias personas físicas o varias personas morales que unen su patrimonio para formar una instancia unitaria. Cuando hablamos nosotros de la persona física, hablamos de sus atributos. Entre los principales atributos de la persona física, podemos encontrar los siguientes. Muy bien, encontramos, estimados amigos, el nombre. Bueno, empezamos con la capacidad. El nombre. El domicilio. El estado civil. El patrimonio. Y la nacionalidad. Muy bien. Por otra parte, analizando a la persona moral. Analizamos que sus atributos son. La capacidad. La razón o la denominación social. Encontramos también. Su domicilio. Su patrimonio. Y su nacionalidad. Muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestra presentación. Muy bien. Persona física o persona natural. Es un sujeto con aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. El primer punto que vamos a destacar es la teoría del naciturus. El principio y el fin. El principio. El nacimiento en condiciones de viabilidad para que sea titular de esos derechos. Antes del nacimiento. Antes del nacimiento hay protección. En este caso hablamos del naciturus o del concebido. Algunos supuestos importantes que vamos a destacar es, por ejemplo, el tema de la capacidad para ser heredero. Que por lo menos se requiera su viabilidad dentro de un plazo de 24 horas. Muy bien. Entonces se protege desde su concepción. Tenemos, por supuesto, el fin de la persona física que se da con la muerte. Muy bien. Un tema también importante para verificar la adquisición de derechos es el tema de la conmorencia. y la conmorencia. La conmorencia nos hace el siguiente análisis. A designa como herederos a sus tres hijos. B, C y D. Muy bien. B, C y D. Resulta que A y B se encontraban de vacaciones y desgraciadamente ocurre un accidente. Como no se puede determinar quién murió al mismo tiempo, entonces tenemos un problema con B. Al no poder determinar esta situación, no va a adquirir la calidad de heredero. Porque para que adquiera esta caridad, debió haber sobrevivido al de cuyos. Mientras que la premorencia nos hace alusión a un tema de la muerte que hubiese ocurrido con antelación. Mismo caso que planteamos, designa como heredero a sus tres hijos. Y durante el accidente, ambos mueren, pero este le sobrevive, aunque sea unos minutos. En ese supuesto B, ya adquirió la calidad de heredero. Y en este caso, su sucesión, pues bueno, participará en la sucesión respectiva de A. Muy bien. También en este esquema destacamos la declaración o presunción de muerte. Produce algunos efectos, no la extinción como tal. Y tenemos también el tema de la esclavitud, que afortunadamente se encuentra prohibido por el artículo 1 de nuestra Constitución. Y también el tema de la muerte civil, declarada así por el órgano jurisdiccional. Entre los principales atributos de la persona física que vale la pena destacar son los siguientes. Vamos a verlos. Empezamos con el nombre de la persona física. Esto lo va a individualizar frente a terceros. Al final, también va a señalar la familia a la cual esta persona física pertenece. Y en esa situación, la titularidad de derechos, pero también la adquisición de obligaciones. El nombre se va a componer del nombre de pila de los apellidos paterno. Paterno. Y materno. Aquí, pues de alguna manera también pueden decidir el orden que van a llevar los apellidos. Y recordemos que esto va a individualizar al sujeto frente a terceros. Otro atributo importante que destacamos es el domicilio, que va a ser el lugar donde la persona física cumplirá con sus derechos y sus respectivas obligaciones. Entonces, muy bien, recuerden que existen varios tipos de domicilio que vamos a hablar un poco más adelante. Pero el domicilio, al final, va a ser ese lugar donde la persona física cumplirá con las obligaciones que genere con terceros. Entonces, el estado civil o estado de familia, pues hace alusión principalmente al tema del tema de familia. El estado de familia puede nacer por Con motivo del matrimonio, con motivo de filiación, con motivo de la adopción. Muy bien. Aquí también podríamos incluir El concubinato y la sociedad de convivencia. Muy bien. En el tema de la filiación Hablaríamos Del vínculo biológico que existe entre padres e hijos Pero también podríamos incluir Acá algunos temas como por ejemplo Del tema Del nacimiento in vitro De la cuestión del diente subrogado Que son temas también muy importantes Y que se encuentran en discusión el día de hoy Dentro de la legislación civil Entonces, son aspectos muy importantes que vale la pena destacar Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y el tema de la adopción El vínculo jurídico que existe entre el Adoptante y adoptado Al final de cuentas es un vínculo como si se tratase de un tema de filiación Muy bien. Otro aspecto que destacamos dentro de los atributos de la persona física Es el tema de la capacidad Muy bien. Cuando hablemos de la capacidad Tenemos que mencionar, estimados amigos Dos tipos de capacidad Capacidad de goce Y la capacidad de ejercicio Vamos a verlo Capacidad goce Ejercicio La de goce se adquiere con el Nacimiento Y se pierde con la Muerte Y el ejercicio la empezamos a ejercer con La mayoría de Edad Y con la capacidad para realizar Esta facultad de la persona física Estos son puntos que vale la pena Que destaquemos dentro de la capacidad No significa que alguien que tenga capacidad de goce No pueda celebrar actos jurídicos Al final Esta persona se va a encontrar Representada por sus padres En ejercicio de la patria potestad O en el caso que nadie ejerza Esta patria potestad Serán sus tutores Muy bien Recordemos que personas mayores de edad Que no puedan realizar derechos por sí mismo Van a encontrarse representado por tutores Tutores Muy bien Perfecto Entonces Son aspectos que tenemos que tomar en consideración En relación a El patrimonio Destacamos que el patrimonio es todo aquello Que es susceptible de valoración económica ¿Vale? En el patrimonio Podríamos hablar Derechos reales Y derechos personales Los derechos reales son Los que se ejercen sobre las Cosas Muy bien Y los derechos personales Es el vínculo jurídico Que existe entre un Un acreedor Y deudor Dentro de Los derechos reales Vamos a encontrar Una diferencia sustantiva Entre Patrimonio y Posesión Muy bien Por último También destacamos La nacionalidad Como el vínculo jurídico Que une a una persona Con el estado al cual pertenece Muy bien Perfecto Dentro del tema de la nacionalidad Tenemos Una nacionalidad mexicana Por Nacimiento Y por Naturalización Por nacimiento Tenemos Yusoli Yusangi Yusangi El yusoli Implica Nacer en territorio nacional Y el yusangi es Hijo de padre Hijo de padre O madre Mexicanos Muy bien Recuerden que el yusoli Tenemos que incluir No solamente La superficie continental Sino también Las extensiones del territorio Como son Las embajadas Los consulados Las aeronaves Los buques Con matrícula mexicana Y la de naturalización Lo va a determinar La secretaría De relaciones exteriores A todos aquellos Extranjeros Que cumplan con Los requisitos solicitados Por esta secretaría Muy bien Perfecto Continuando Con nuestra exposición Destacamos Que La persona Moral También Tiene un principio Y un fin El inicio De la persona Moral Va a darse Con el acto Legal De constitución Es importante Señalar Que se reconocen A las personas Irregulares Con la celebración De un acto Privado Pero Para que Los Acuerdos Que celebren Las personas Que están Interviniendo En ese acto Legal de Constitución Pueda surtir Efectos Frente a Terceros Y cumplan Con los requisitos Que marca la ley Es muy importante Que el acto Jurídico Se realice En un Instrumento Público En ese Sentido Hay que Tener Un Reconocimiento Estatal Aunque También se Reconoce a las Sociedades Irregulares Las Sociedades Regulares Obtienen Un Permiso Por parte De autoridades Administrativas Se van a Inscribir En el Registro Público De Comercio En el Registro Público De Personas Morales Y en el Caso De Personas Morales De Derecho Público Se van a Constituir Por un Decreto Muy bien El fin De las Personas Morales Va a ser Voluntario Si es un Acuerdo Que celebran Los socios O también Tenemos El Necesario Porque se Ha cumplido Con El fin Bajo El cual Se Constituyó La Persona Moral También Porque el Plazo Fijado Dentro Del Acta Constitutiva Ha Llegado A Su Conclusión Si no Se Cumple Con Los Elementos Esenciales Que Conforman A La Persona Moral También Es Necesaria Su Disolución Porque Así Lo Dispone La Norma O También Por Una Sentencia Emitida Por Órgano Jurisdiccional Que Decrete La Necesidad De La Disolución De La Persona Moral Muy Bien Estimados Amigos Rápidamente Comentando El Tema De Los Atributos De La Persona Moral Destacamos Lo Siguiente Muy Bien Empezamos Con La Denominación Y La Razón Social La Denominación Recuerden Estimados Amigos Van A Figurar Los Nombres De Alguno De Los Socios Mientras Que La Razón Social Es Impersonal Muy Bien Ok Recuerden Es muy Importante Cobrir Con Los Requisitos Que Determine El Órgano De La Administración Pública Centralizada Que En Este Caso Será La Secretaría De Economía Para Verificar Que Ese Nombre Se Encuentre Disponible Por Otra Parte También Destacamos El Domicilio Que Es El Que Se Hubiese Fijado Dentro De La Respectiva Acta Constitutiva Muy Bien La Capacidad De Las Personas Morales Pues De Alguna Manera Recordemos Que El Órgano De Mayor Representación Dentro De Las Personas Morales Es La Asamblea General Esta Asamblea Va a Dejar Un Órgano De Administración Ya sea Un Administrador Único O Una Administración Colegiada Y También Órganos De Vigilancia Por Un Comisario O Por un Por un Consejo De Vigilancia La Administración Podrá Designar A Un Apoderado Legal Poder Que Para que Surta Efectos Frente A Tercero Debe De Inscribirse En El Registro Público Ya sea De Comercio O De Personas Morales Muy Bien Al Final Esta Esa 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 La Manifestación De La Persona Moral El Patrimonio De La Persona Moral Es Todo Aquello Susceptible De Valoración Económica Hay un Patrimonio Mínimo Que Marca La Ley Para La Constitución El Patrimonio De La Persona Moral Al Igual Que El De La Persona Física Se Compone De Activos ¿Vale? Que Son Pues Hasta Cierto Punto Los Bienes Que Son Los Recursos Que Dispone La Persona Moral Y Los Pasivos Que Son Las Obligaciones Que Tiene Frente A Terceros Y La Nacionalidad Implicaría Que La Persona Moral Se Va A Constituir Cumpliendo Los Requisitos Legales Que Establezcan Las Normas Mexicanas Muy Bien Dentro De Los Atributos De La Persona Vamos A Analizar Que Es Toda Situación Jurídica ¿Sale? Que Identifica Que Individualiza Y Situa A La Persona Dentro De La Sociedad Y El Orden Jurídico Previamente Establecido Muy Bien Al Final Esta Situación Va A Tener Una Implicación Importante Dentro Del Ejercicio De Derechos Y Obligaciones El Nombre Los Tipos De Atributos Son El Nombre El Domicilio Y El Estado Muy Bien Recuerden El Nombre Va A Individualizar A La Persona Frente A Terceros El Domicilio Será El Lugar Donde La Persona Cumplirá Con Sus Derechos Y Sus Obligaciones Mientras Que El Estado Podemos Hacer Una Subclasificación Como El Civil O Familiar Derivado De Un Matrimonio De Filiación De Adopción El Personal Que Implica La Capacidad Goce O Ejercicio La Capacidad Para Ser Titular De Derechos Y Obligaciones Y El Estado Político Que En Este Caso Señal Que Es La Nacionalidad El Vínculo Jurídico Que Constriñe A Una Persona Con El Estado Cual Cual Pertenece Generando En Esta Situación Derechos Y Obligaciones El Soporte De La Persona Física Vamos a Encontrar Estimados Amigos Es Que Sea Un Ser Humano Si Y Que Además Sea Viable Que Haya Nacido Vivo Para Ser Titular De Estos Derechos Mientras Que De La Persona Moral Señalamos Que Esta Persona Moral Es Un Conjunto De Personas Físicas O Personas Morales Que Conforman Un Solo Patrimonio La Constitución Se Va A Realizar De Un Con Un Fin Lícito Se Van A Organizar A Través De Un Órgano De Representación Unitario O Colegiado Además De Ser Una Sociedad Regular Va A Cumplir Con Los Requisitos Que Establezcan Las Leyes Muy Bien Perfecto Estimados Amigos Continuando Con Nuestra Nuestro Análisis Destacamos Otro Tema Que Es El Domicilio Recuerden Que El Domicilio Es Donde La Persona Físico Moral Va A Cumplir Con Sus Derechos Y Obligaciones Donde Ubicamos A La Persona El Domicilio Es El Asiento Legal La Sede Jurídica Donde Se Va A Ejercer Esos Derechos Y Obligaciones La Residencia De Una Persona Física Es El Principal Sitio De Vida Y La Permanencia En El Caso De Que La Persona Tenga Sitios Transitorios Hay Varias Clases De Domicilio Que Vamos A Destacar Hablamos Del Domicilio Voluntario Del Domicilio Legal Y Del Domicilio Convencional El Voluntario Es El Lugar De Residencia Que Determina Una Persona El Domicilio Legal De Los Menores De Edad De Los Emancipados De Los Mayores De Edad Que Tengan Alguna Incapacidad Será El Domicilio De Sus Padres Será El Domicilio De Sus Tutores El Domicilio Legal De Los Cónyuges Es Donde Hagan Una Vida Marital En Común El Domicilio De Los Militares En Activo Va A Ser Su Cuartel Los Servidores Públicos En El Lugar Donde Realicen Sus Funciones Los Funcionarios Diplomáticos En Las Embajadas En Los Consulados En Los Cuales Se En Adscritos Y Los Sentenciados En El Lugar Donde Estén Compurgando Una Pena Privativa De La Libertad El Domicilio Convencional Es El Que Las Partes Van A Fijar Muy Bien Perfecto El Domicilio De Las Personas Físicas Es El Hogar De Residencia Donde Tiene Sus Negocios Donde De Alguna Manera Va A Desarrollar Su Actividad Muy Bien Recordemos Si No Tiene Un Domicilio Será Su Lugar De Trabajo Y Si No El Lugar Donde Simplemente Se Encuentre Cuando Hablamos Del Domicilio De Las Personas Morales Destacamos Que Es El Que Hubiesen Señalado Dentro Del Acta Constitutiva El De Administración ¿Vale? Donde Hubiesen Fijado La Administración Las Sucursales O El Lugar Donde Operan Estas Personas Morales Pero Principalmente El Domicilio De Las Personas Morales Se Va A Señalar Dentro De Su Respectiva Acta Constitutiva Muy Bien Perfecto Continuando Con El Análisis De Esta Unidad Otro Tema Que Vale La Pena Destacar Es El Tema De La Ausencia La Ausencia Es Una Condición Legal En La Cual Se Ignora El Paradero De Una Persona En Que Supuestos Se Presenta La Ausencia Punto Número Uno La Persona No Tiene Presencia Prolongada En Un Domicilio Punto Número Dos Se Ignora El Lugar Donde Se Encuentra La Persona Punto Número Tres No Se Tienen Noticias De La Persona En Un Periodo De Seis Meses Además Se Duda De Su Fallecimiento Se Cuestiona Si La Persona Ha Fallecido Lo Que Tiene Que Hacer El Juez Cuando Se Presente Esta Presunción De Ausencia Es Punto Número Uno Ordenar La Búsqueda Del Ausente Punto Número Dos Proteger Los Bienes Del Ausente Y Si El Ausente Tiene Hijos Proteger La Integridad De Los Hijos Del Ausente Proporcionando Los Alimentos De La Administración De Los Bienes Del Ausente Entonces Seguimos Un Procedimiento Que Se Va A Señalar A Continuación El Primer Punto Que Destacamos Cuando Una Persona Se Encuentra Ausente Es Iniciar Con El Tema De La Presunción De Ausencia Y Los Supuestos Que Ya Señalamos Nos Presentamos Ante El Órgano Jurisdiccional Y Analizamos Señalamos Que La Persona Pues No Tiene Presencia En El Domicilio Se Ignora Su Paradero No Se Tiene Noticia De Él Por Un Periodo De Seis Meses Y Se Presume Su Fallecimiento De Esta Situación El Juez Va A Declarar La Ausencia Se Ordena La Búsqueda Del Ausente Se Protegen Sus Bienes Y Se Protegen A Sus Hijos Posteriormente Llegamos A La Declaración De Presunción De Muerte Bajo Este Supuesto Al No Tener Noticias De La Persona Pues Bueno Se Hace 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 Presunción Y Posteriormente Se Declara La Muerte Civil Señalando Su Que Se Encuentra Desaparecido Al Final Que Va A Pasar En El Caso De Regreso Del Ausente Es Un Tema También Muy Importante Que Vale La Pena Señalar Regresa Ausente Que Sucede En Este Caso Nuestro Concepto Es La Reaparición Del Que Se Había Declarado Ausente Del Que Se Había Declarado Muerte El Regreso Se Da Durante La Presunción De Ausencia La Persona Ausente Tiene Derecho A Recuperar La Totalidad De Su Patrimonio El Depositario El Representante Debe De Rendir Cuentas Al Ausente Y El Ausente Debe De Pagar Los Honorarios Y Los Gestores Que Se Encargaron De La Custodia De La Guarda De Su Patrimonio Muy Bien Ahora El Regreso Del Ausente Se Va A Dar Cuando Ha Sido Declarado Su Ausencia Que Va A Ocurrir Aquí Bueno Se Le Tienen Que Entregar Cuentas Los Poseedores Provisionales Los Poseedores Provisionales Tienen Derecho A La Retención De Frutos Naturales Industriales Y Y Lo Menos A La Administración De La Mitad De Los Frutos Civiles Y Los Frutos Naturales El Ausente Va A Recuperar Los Bienes En El Estado Que Estos Se Encuentren Podría Haber Una Reanudación De La Sociedad Conyugal Si La Cónyuge Cónyuge No Ausente Pues Acepta Esta Condición Muy Bien Perfecto El Regreso Del Ausente Se Da Después De La Declaración De Muerte Que Va A Ocurrir Vamos A Ver Primero El Ausente Tiene Derecho Al Patrimonio En El Estado En Que Se Encuentra Si El Ausente Puede Recuperar Los Bienes Vendidos A Su Precio Así Como Podrá Adquirirlos Con Tal Precio En El Caso De Que Hubiesen Adquiridos Por Un Tercero De Buena Fe El Ausente Tiene Ret Tiene Bueno Perdón En este Caso La Retención De Los Frutos Va A Ser Por Conducto De Los Posedores ¿Vale? Todos Los Frutos Naturales Civiles Industriales Se Reanudan Las Relaciones Familiares Suspendidas No El Tema De La Reanudación De La Sociedad Conyugal Y La Rendición De Cuentas Del Poseedor Definitivo Muy Bien Perfecto Pasamos Al Estado De Las Personas Muy Bien Características Hay Una Relación Entre La Persona Y Un Grupo Social Determinado Vimos Bajo Qué Características Pueden Hacer El Estado De Personas Este Estado Es Indivisible Se Ejerce En Su Totalidad Y Es Absoluto El Estado Se Encuentra Fuera Del Comercio No Es Transmitible No Es Renunciable Y Tampoco Prescribe Además Hay Una Materia De Posesión Del Estado Algunas Clases Del Estado De Persona Son El Personal Hablamos De La Capacidad Goce Y Ejercicio De La Incapacidad Representados Por Sus Padres En Ejercicio De La Patria Potestad O De Los Mayores De Edad Incapaces Pues El Tema De La Tutela Muy Bien Y Los Emancipados Los Menores Que Adquieren La Calidad Para Realizar Actos Jurídicos Por Mutuo Propio El Estado De Familia Tiene Que Ver Con El Vínculo Que Nace Entre Cónyuges Muy Bien Y También Parientes Consanguíneos Y También Colaterales Muy Bien Y También Hablando Los Parientes Por Afinidad Y La Clase Del Estado Política Implica El Vínculo Que Tiene Una Persona Con Su Estado La Nacionalidad La Condición Del Extranjero También La Adquisición De La Ciudadanía Mayores De Edad Con Un Modo Honesto De Vivir Y Quien No Es Considerado Como Ciudadano Muy Bien Los Elementos De Posesión Del Estado De Personas Nos Señala El Nombre ¿Vale? Recuerden Ahí Hablamos Inclusive De Cómo Se Nos Individualiza Frente A Terceros El Trato Frente A Terceros Y También La Fama ¿Cómo Se Comprueba El Estado De Familia El Estado De Familia Se Comprueba Con Actas Del Registro Civil Y También Mediante Una Resolución Judicial Que Defina Ese Estado Las Acciones Que Se Pueden Ejercer Sobre El Estado Civil Es Reclamar El Derecho A Ese Estado O En Todo Caso Su Respectivo Desconocimiento Para Concluir Esta Unidad Analizamos El Tema De El Registro Civil Las Funciones Que Realiza El Registro Civil Son Las Autorizaciones Por Parte Del Estado En Relación A Los Actos Derivados Del Estado Civil Del Estado De Familia El Registro Civil Va A Expedir Copias De Las Actas Y Va A Dar Publicidad Y Prueba De Actos Del Estado Civil Los Actos Que Se Registran Ante Esta Institución Son El Nacimiento El Reconocimiento De Hijos El Matrimonio Se Hace Una Notación En El Caso De Disolución Del Matrimonio A Través Del Divorcio La Tutela La Administración De Bienes De Menores Sobre Las Cuáles Nadie Ejerce Patria Potestad O Mayores Que Tengan Una Incapacidad La Adopción El Vínculo Entre Adoptante Y Adoptado El Acta De Defunción Con La Cual Pues Una Persona Se Determina Su Muerte Y Se Va A Señalar En La Apertura De La Sucesión Y Así Como También La Incapacidad De Una Persona Física De Administrar Bienes El Tema De La Ausencia Y La Presunción De Muerte También Se Anotará Dentro Del Respectivo Registro Civil Bien Estimados Amigos Bien Estos Son Algunos De Los Puntos Que Analizamos En Esta Unidad Hablamos De Los Atributos De La Persona Física Y De La Persona Moral Señalando En Esta Situación En El Caso De La Persona Física El Nombre El Domicilio El Estado Civil La Capacidad El Patrimonio Y La Nacionalidad Mientras Que Dentro De Los Atributos De Las Personas Morales Hablamos De La Denominación O Razón Social Del Domicilio De La Capacidad Del Patrimonio Y La Nacionalidad Y Concluimos Con El Análisis De El Registro Civil Y Los Actos Jurídicos Que En Él Se Inscriben Muchísimas Gracias Por Su Atención En El Análisis De Esta Segunda Unidad Y Como Siempre En El Colegio Nacional De Profesores Certificados Estamos A Sus Apreciables Órdenes Muchas Gracias Dios Los Bendiga